Informativos UMH, con Asunción Niñones. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a Informativos UMH. Comenzamos este tiempo de información contándoles que la Universidad Miguel Hernández clausurará el curso académico 2015-2016 el 30 de junio a las 12 del mediodía en el Salón de Actos del Edificio Rectorado y Consejo Social del Campus de Elche. Durante esta ceremonia, la UMH investirá como doctor honoris causa al presidente del grupo, Asisa Francisco Iborra Miralles. Los profesores de la UMH, Mariano Pérez Arroyo y Joaquín Rueda Puente, serán los padrinos del nuevo doctor honoris causa. Les vamos a contar otras noticias, pero antes reciban el saludo de mis compañeros Adrián Estevez, el de Pablo Olivera en los controles técnicos y el mío propio. Hoy es miércoles 16 de junio y esto es Informativos UMH. Vamos con los titulares de la jornada. Entrevista. Hoy hablamos de un grupo de investigación de la UMH, el de Epidemiología Clínica, Políticas de Salud y Salud Global, con su director, el profesor del Área de Medicina Preventiva y Salud Pública, Ildefonso Hernández. Empresa. La Nau de la Innovación acoge una jornada sobre emprendimiento en soluciones de ciberseguridad. Conferencia. El Instituto de Investigación, Centro de Investigación Operativa de la Universidad Miguel Hernández, ha organizado el seminario Subdiferenciación de Sumas Infinitas de Funciones y Propiedades de Regularidad e Estacionariedad de Familias Infinitas de Conjuntos. Hoy hablamos de un grupo de investigación de la UMH, el de Epidemiología Clínica, Políticas de Salud y Salud Global, con su director. El profesor del Área de Medicina Preventiva y Salud Pública, Ildefonso Hernández, a quien saludamos ya. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntenos, Ildefonso, ¿a qué se dedica su grupo de investigación? ¿Cuáles son sus objetivos? Bueno, tenemos tres ámbitos de investigación a los que prestamos especial atención. Uno es el que se llama Epidemiología Clínica. Lo que hace la Epidemiología Clínica es estudiar las acciones que se hacen sobre los pacientes en grupos para determinar cuáles son los mejores procedimientos diagnósticos o los mejores procedimientos de tratamiento. Por ejemplo, nosotros estamos siguiendo a toda la gente que se le detecta un nódulo pulmonar por una radiografía de pulmón. Y vemos la evolución de esos nódulos para ver si se convierten en malignos o no. Y vemos cuáles son los procedimientos más adecuados para poder seguir estos pacientes y tratarlos o manejarlos adecuadamente. Otra área de investigación que hacemos es la de políticas de salud. Estamos viendo cuáles son los condicionantes que hacen que las autoridades públicas adopten unas u otras políticas. Por último, una área relacionada con esta es la salud global. Una de nuestras investigadoras se dedica en particular a las cuestiones de salud global y al desarrollo de programas de promoción de salud y prevención en países de bajos ingresos, preferentemente en África. ¿Y qué retos o proyectos tienen a corto y medio plazo? A corto plazo son seguir con los proyectos de epidemiología clínica, sobre todo en relación con la exposición a radiología, el uso de pruebas radiológicas, es una de las áreas que más nos centramos, y también en los desarrollos de la genómica y su aplicación a la medicina. Vemos desde un punto de vista muy crítico, pues algunas perspectivas que se dan en el uso de pruebas de genómica que a veces no satisfacen las expectativas. Otra en la que estamos a nivel de salud global es en el uso de algunas vacunas y el efecto de algunas vacunas o algunas formas de vacunación en la prevención de transmisión de algunas infecciones en países de bajo desarrollo. Y también en la forma de transmitir a los que toman decisiones sobre salud los resultados de la investigación. Y bueno, háblenos un poco de la estructura de este equipo de investigación. ¿Cuántas personas lo forman? ¿Qué perfil tienen? Bueno, en la UMH somos cuatro investigadores, tres mujeres y un hombre, el que habla, y somos multidisciplinares. Bueno, hay dos médicos, una farmacéutica y una inmunóloga. Después tenemos colaboraciones con otros centros, con Madrid y Barcelona, con el Instituto de Salud Global de Barcelona, en las que tenemos relaciones tanto de formación como de investigación y de desarrollos profesionales. Bueno, y quería aprovechar también para hacerle una pregunta respecto a la actualidad. Y es que según datos proporcionados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a principios del mes de mayo había unos 105 casos de virus Zika en España. Cuéntenos un poquito cómo se transmite este virus y qué recomendaciones daría para prevenirlo. Bueno, el virus de Zika, la infección, se transmite por el mosquito, que en el caso de Brasil es el Aedes aegypti, es un tipo de mosquito y aquí es uno parecido, que es el mosquito tigre. Realmente es una enfermedad leve, hay otras más preocupantes. Lo único que efectivamente esta enfermedad, si se adquiere durante el embarazo, en relación con el embarazo, puede causar unos efectos graves neurológicos en el recién nacido. También se han descrito algunos efectos neurológicos en algunas personas. Por lo tanto, las personas dianas, sobre todo para prevenir a las personas que podrían estar embarazadas. En cualquier caso, la forma de prevenirlos es evitar la transmisión a través del mosquito. Es cierto también que se ha descrito que se puede transmitir por relaciones sexuales. Por lo tanto, una persona que haya... y además puede durar bastantes días, bastantes días, incluso se ha hablado hasta 60 días o más. Por lo tanto, una persona que pudiese haber estado infectada o adquirido la infección en un viaje, si después tiene relaciones sexuales, pues tiene que tenerlo en cuenta en cuanto a la posibilidad de transmisión. Y por lo tanto, utilizar los medios de prevención de infecciones transmitidas sexualmente. Muy bien, pues mucha suerte con todos los proyectos que lleven a cabo en este equipo de investigación. Y le damos las gracias a Sildefonso Hernández, director del Grupo de Investigación de Epidemiología Clínica, Políticas de Salud y Salud Global, por habernos acompañado hoy aquí en Informativos UMH. Gracias. Un placer, hasta otra. Pasan seis minutos de las dos de la tarde, seguimos en Informativos UMH contándoles que la Nau de la Innovación acoge una jornada sobre emprendimiento en soluciones de ciberseguridad. Oportunidades de emprendimiento en soluciones de ciberseguridad para pymes y autónomos es el título de la jornada que se celebrará mañana jueves 16 de junio, a partir de las cuatro de la tarde, en la Nau de la Innovación, ubicada en el edificio INNOVA del campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández. La entrada es gratuita y estará abierta al público en general. Los interesados en asistir deberán enviar un correo electrónico con el nombre y apellidos, email y empresa u organización a la que pertenecen a la dirección ciberemprende.incibe.es. Este evento está organizado por la Fundación Quorum y Ciberemprende, una iniciativa impulsada por el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España que nace con el objetivo de crear una comunidad de emprendedores y nuevos proyectos innovadores en ciberseguridad. La jornada se enmarca dentro del programa de las tardes de la Nau, un ciclo de conferencias impulsado desde la Nau de la Innovación, la aceleradora de empresas del Parque Científico de la UMH. Las conferencias están dirigidas a emprendedores, empresas de la zona y a cualquier interesado en innovar. Por otro lado, el Instituto de Investigación, Centro de Investigación Operativa de la Universidad Miguel Hernández, ha organizado el seminario Subdiferenciación de sumas infinitas de funciones y propiedades de regularidad-estacionalidad de familias infinitas de conjuntos. Un investigador del Centro de Modelamiento Matemático en Santiago de Chile impartirá esta conferencia mañana jueves 16 de junio a la 1 de la tarde en la sala de seminarios del edificio Torreta Marit del campus de Elche. Esta actividad se enmarca dentro del programa de doctorado en Estadística, Optimización y Matemática Aplicada del CIO. Y ahora vamos con unos breves. El grupo de teatro de la UMH Celda 1009, dirigido por Adán Rodríguez, representará mañana jueves 16 de junio a las 8 y media de la tarde la obra Retales de Buen Humor. Esta actuación se enmarca dentro de la muestra de teatro de enseñanzas medias Óscar Martín, que se celebra en el Centro de Cultura El Escorchador de Elche. Y por otro lado, ya está abierto el plazo de inscripción para la matrícula del curso académico que viene. Tienen más información en la web futuroestudiante.umh.es. La Nau de la Innovación de la Universidad Miguel Hernández ha abierto el plazo de inscripción para la cuarta edición del Sprint de Creación Empresas UMH. Esta convocatoria está dirigida a emprendedores que cuenten con una idea de negocio innovadora tanto de la UMH como externos. Se repartirán 25.000 euros en premios patrocinados por Santander Universidades. Entre los mejores proyectos presentados y los participantes recibirán asesoramiento individualizado y formación práctica en creación y gestión de empresas. Las plazas para el Sprint UMH son limitadas y el periodo de inscripción estará abierto hasta el 26 de junio en la web www.sprintempresasumh.com Nada más, hasta aquí el informativo de hoy, miércoles 15 de junio de 2016. Nosotros volveremos mañana a las 2 de la tarde con más información sobre la Universidad Miguel Hernández. Hasta entonces.